Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 La Z y llévanos contigo. Muy buen día, saludándote Melisa de Pérez, es del programa Sirviendo a Austin, junto con Melisa Álvarez, por parte de 107.1 La Z y Latino 1027. Te damos la bienvenida, en esta mañana vamos a estar hablando de la importancia de tu familia y de cada miembro de tu familia, el participar en el censo, el hacerse contar en el censo, cómo beneficia a nuestra comunidad y principalmente a nuestras escuelas. Así que tenemos invitados. Melisa Álvarez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros invitados especial el día de hoy, que viene siendo Leonor Vargas, que es supervisora de los programas de padres para el Distrito Escolar de Austin. También tenemos a Nora Campos, digo, perdón, Nora Montes de Flores. Coordinadora de Apoyo para Padres, que también apoya el Centro Internacional de la Bienvenida y Equipo de Educación Multilingüe. Y luego también aparte tenemos a Norma Garza, que es Coordinadora de Enlaces Multiculturales del Distrito Escolar de Austin. Así que muy buenas tardes, bienvenidas a lo que viene siendo parte del programa de Sirviendo a Austin, a nuestra comunidad, para poder informar más que nada a los padres, a nuestros radioescuchas, la importancia de lo que es el censos y hacerse contar. Exactamente. Y más sabiendo, pues, en medio de toda esta pandemia que nos agarró de imprevisto, ¿no? Nos agarró, pero sí, de que de un día estábamos listos para regresar a clases después del Spring Break y ahora, pues, ¿no? Ahora era todo virtual, ¿no? Entonces, bienvenida, Leonor. Bienvenida, bienvenida Nora y bienvenida Norma. Gracias. Gracias. Mucho gusto de estar aquí. Gracias. Es un placer. ¿Qué les parece? Muchas gracias. ¿Qué les parece si podemos hablar un poquito de cómo es que beneficia el contestar el censo, el 2020, que sabemos que es a través de cada casa, ¿no? Aunque haya unas tres, cuatro familias. Poniendo el ejemplo de la pandemia del COVID-19 y las escuelas. Si me podría contestar, Leonor, por favor. Sí, gracias. Bueno, es muy importante que nuestras familias y comunidad completen el censo, lo llenen, porque, por ejemplo, ahorita en la pandemia, muchos de esos fondos que se están buscando para apoyar a nuestros alumnos, por ejemplo, las comidas gratis que se están dando ahorita, el censo, la información del censo se usa y da fondos al distrito. Y también las clínicas que usan muchas de nuestras familias, ellos están recibiendo fondos que son parte del censo para apoyar a nuestras familias que a lo mejor son afectadas su salud del censo. Y también los apoyos académicos que se están dando a nuestros alumnos también que se van a proporcionar este próximo año. ¿Cuáles serían algunos de los apoyos que estarían preparando? Bueno, por ejemplo, todos los niños que están en clases especiales, por ejemplo, que tienen unas capacidades de aprendizaje, se les reciben diferentes apoyos, sería con maestros, maestras, tecnología, también esos apoyos se dan. Otro apoyo también son para los programas que se dicen Early Childhood o Head Start. Esos programas dependen de los fondos que se dan y en medio de cuánta gente hay responde al censo. Nuestro distrito depende mucho de nuestras familias que responden a los censos. Y bueno, también tenemos una pregunta. ¿Cómo beneficia la participación en el censo para los estudiantes que necesitan educación especial? Si me pudiera contestar Nora Montes, porque sé que eso también ayuda mucho a las escuelas internacionales y todo eso en ese aspecto. Correcto, sí. Yo soy Nora Montes, trabajo para el Centro Internacional de Bienvenida del Departamento Multilingüe del Distrito Escolar de Austin. Los servicios que brinda nuestro departamento es de apoyo para los estudiantes que están emergiendo en el idioma inglés. Les están llamando estudiantes emergentes bilingües. Y es ese apoyo académico que necesitan para ir floreciendo en el idioma, avanzando. Y todo eso es parte de fondos que se necesitan para pagar maestros especializados en eso, atender los proyectos y poder salir adelante los estudiantes. Entonces, todo eso proviene de fondos también que llegan por parte del censo. Entonces, son muy importantes. Y eso principalmente, hablando específicamente en lo que es nuestra comunidad, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, muchas personas de México vienen con sus familias, con sus hijos y, pues, obviamente lo primero que quieren es que atiendan una escuela de aquí de Estados Unidos y, pues, no hablan el inglés, ¿no? Entonces, hay programas que existen dentro del Distrito Escolar Independiente de Austin para precisamente enfocarse en esos niños y salgan adelante y puedan familiarizarse con todo eso, ¿no? Entonces, este es por parte del Centro Internacional de Bienvenida, del equipo de educación multilingüe. Pero también se norma que hay muchos recursos principalmente, bueno, enfocados a nuestra comunidad. Es correcto, es correcto, Melisa. Y la idea es poder, bueno, apoyar a la comunidad, obviamente, toda la comunidad, especialmente a los padres que necesitamos que se acerquen más a las escuelas. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Si revisas el departamento de la señora Leonor Vargas, que nos acompaña hoy, son más de 70 especialistas de apoyo para padres. La mayoría de ellos son bilingües y es una conexión entre la comunidad, entre la comunidad, los padres de familia y la escuela. Es un apoyo que se está dando porque sabemos que la involucración de la familia, estar pendientes de la educación de sus hijos es clave en el éxito estudiantil. Y, bueno, también sabemos que, sí, adelante, ¿no? Adelante, Nora. No, iba a comentar que, pues, la respuesta que dan ahorita a nuestras familias impacta los fondos para nuestros niños por los siguientes próximos 10 años. Es importante que nuestras familias tomen ese tiempo. Sí. Yo quería ampliar un poquito más lo que el Centro Internacional de Bienvenida hace, que es precisamente recibir a esos estudiantes que están recién llegados al país. Y sí les recomendamos si nos pueden contactar de inicio, porque así no andan dando vueltas alrededor del distrito para conocer en qué escuela van a estar, cuáles programas se les pueden ofrecer, cómo funciona el sistema educativo dentro de Estados Unidos y cómo registrarlo. Todo eso es lo que hacemos nosotros en el Centro Internacional de Bienvenida y estamos para apoyar y servir a las familias que están llegando al país o que tienen estudiantes que están llegando al país. Entonces, si queremos invitar, si usted tiene amigos, vecinos o hijos que están llegando al país y están en la edad de entrar a la escuela, que nos visiten en el Centro Internacional de Bienvenida. No sé si me permiten dejar el teléfono, porque ahorita estamos trabajando solamente... Claro que sí. Que sería el 512-414-6426. 512-414-6426. Y así le ahorramos a las familias muchas paradas en diferentes lugares, porque no saben cómo es que pueden registrar a sus hijos. Estamos ahí para servir. Perfecto. Exactamente. Y qué bueno que lo mencionas, porque a final de cuentas también podemos saber y podemos enterarnos que a final de cuentas aquí no es de que si quiero o no quiero mandar mi hijo a la escuela, que es obligatorio, ¿no? Aquí incluso nos pueden poner, nos pueden mandar a corte si no mandamos a nuestros hijos a la escuela o si no están inscritos en una escuela. Entonces, eso es algo nuevo también para nosotros como comunidad hispana principalmente, ¿no? Que a veces de repente decimos, no, prefiero que mi hijo pierda el año y no vaya a la escuela a que se vaya a infectar. Bueno, por eso está dando el Instituto Escolar Independiente 2, sin esa opción de que puedan inscribirse virtualmente, ¿no? Correcto, correcto. Y es para hispanos y personas de cualquier parte del mundo que lleguen. Mientras estén viviendo en este país, tenemos que estar en la escuela. Y sí les recomendamos si nos contactan para ayudarlos en todo el camino para poder llegar a la inscripción final. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, Leonor tocó un punto muy importante hace tempranito con respecto a los desayunos gratuitos que se les dan a los niños, especialmente ahorita que está sucediendo esta pandemia. ¿Nos puedes explicar un poquito más a fondo cómo es que afectaría, obviamente, no hacerse contar, obviamente, los desayunos que se les pueden dar a los niños? Sí, gracias. Es muy importante, por ejemplo, ahorita nosotros estamos, los fondos que estamos usando para dar esos almuerzos y las comidas gratis en nuestras 60 escuelas, estamos usando los fondos que los da el gobierno. Y el censo ayuda también, por ejemplo, con una familia cuenta a sus niños pequeños o niños que están en la escuela, le informa al gobierno cuántos niños hay aquí en el estado de Texas o cuántos niños hay aquí en la ciudad de Austin que probablemente están yendo a nuestras escuelas. Y también esos fondos que dan el gobierno, está apoyando los bancos de comidas, que ahorita se están apoyando muchas de nuestras familias, como el Central Texas Food Bank, depende en fondos también del gobierno federal que se detirman por el censo. Eso es muy importante. Oiga, y precisamente eso, también nos podríamos enfocar un poquito a lo que son las familias de bajos recursos, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona no tiene lo necesario, cuando una familia no tiene lo necesario, yo sé que también esos fondos federales que vienen a través de la participación del censo en el 2020, desde los recién nacidos, como usted lo dice, porque si cada 10 años se hace el censo y ahorita, por ejemplo, tenemos un bebé recién nacido, en cinco años ya mi hijo, o en tres años, por ejemplo, con los programas que son, por ejemplo, el Head Start, el Early Childhood, sí, es de educación temprana, pues ellos ya también se estarían viendo beneficiados a través de esos programas, ¿no? Este norma, y yo sé que también hay muchos recursos para las familias de bajos recursos que a través de estos fondos federales se ayudan a nuestras familias. Es correcto, es correcto, Melisa, y es por eso que es muy importante que participemos en el censo 2020. La fecha es el 31 de octubre, pero le estamos pidiendo a nuestras familias que participen, preferencia, antes. Puede ser por teléfono, puede ser respondiendo la boleta que les llegó por correo, o bueno, si no, van a recibir la visita de un encuestador para poder participar. Pero es muy importante que sepan que se está cuidando toda la confidencialidad de la información para que estemos tranquilos. Exacto, y ahorita que lo mencionas, bueno, aparentemente nos acaba de llegar información y nos confirmaron, de hecho hace apenas unos minutos, en el que la fecha oficial para poder llenar el censo, la fecha límite cambió, cambió al día 30 de septiembre. Entonces, tenemos menos tiempo porque como buen mexicano, siempre la mayoría de nosotros la dejamos al último, pero bueno, no esperemos más, por favor, porque se acortó el tiempo, lo están adelantando, la fecha límite es el 30 de septiembre para poder participar y hacernos contar en el censo. Recordemos que es desde el más pequeñito hasta el más viejecito, que son muchos beneficios. También tenemos, por ejemplo, si muchos de nuestra gente nos decían que no participaban porque no tenían hijos o sus hijos estaban en México, pero ¿qué le puede decir a aquellas esas personas que están dentro de nuestra comunidad y no se quieren hacer contar precisamente por eso? Bueno, es importante que... Sí, disculpa. Es importante que todos sepan que su estatus migratorio no afecta si pueden participar o no en el censo, porque como nosotros aquí tenemos el derecho a todas las personas a llenar el censo y todas las personas... Es importante que cuéntenos la tía, la suegra, la abuela, la tía, el cuñado. Si todos estamos viviendo juntos en un hogar, todos se pueden contar en el censo. Y es importante que nosotros háganos eso. Yo agregaría porque el tío, la abuelita, el hermano y el hijo, todos ellos se beneficiarán de cualquiera de los fondos por los diferentes programas. Indudablemente, ¿no? Y hasta los vecinos, ¿no? Porque de repente nuestra misma familia se convierte en los vecinos que están alrededor de nosotros, que son los que a veces también o le cuidamos los hijos o nos dan el drive para el trabajo o de repente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Puedes llevar a mis hijos a la escuela. Entonces, las personas que amamos y que estamos en comunicación con ellos día a día son los que se benefician también con los fondos federales del censo 2020, ¿no? Bueno, a través de la participación del censo 2020. Incluso me imagino que también... Adelante, Leonor, perdón. No, buen punto. Es buen punto que eso beneficia a todos. Toda nuestra comunidad, toda nuestra comunidad que está escuchando ahorita va a beneficiar si nosotros llenamos el censo. Y solamente son nueve preguntas, nueve preguntas solamente y toman menos de diez minutos. A mí se imagina diez minutos para asegurar que nuestros hijos, nuestros tías, sus suegras tengan los beneficios de apoyo de nuestro gobierno, nuestra ciudad, que impacta su aprendizaje por diez años. Como alguien comentó, un niño ahorita que está en prekinder no se va a tomar censo hasta que ya están en high school. Se imagina diez años y luego se toman de vuelta. Y ahorita también precisamente que lo menciona que puede estar en diez años en high school, bueno, la participación del censo en el censo 2020, bueno, va a proporcionar también becas para los que ya van a estar en la preparatoria, van a proporcionar por ejemplo más programas que les puedan beneficiar en su educación. Son muchos los recursos, muchos los beneficios que no nada más es en las escuelas, en la primaria, sino también hasta la universidad porque se pueden dar fondos y becas para que puedan continuar estudiando. Sí, la variedad de programas que existen dentro del distrito se apoyan también con eso. Entonces, sí es importante porque sí es el apoyo de educación especial, de educación multilingüe, de salud, de salud, de salud, y como tú mencionabas, son muchos que se impactan y se benefician con esos fondos. Incluso me imagino que también es importante porque para ustedes en este caso deciden cuántos maestros tienen en sus escuelas, también decide el número de programas que también tienen para ayudar a los estudiantes, incluso el material que se usa. O sea, en este caso como entramos en la pandemia, en este caso las computadoras que son muy importantes también para los niños para seguir obviamente con su educación en esos tiempos, me imagino. Sí, preparación para maestros que puedan y vayan a atender mejor a los estudiantes como el apoyo en el idioma y los diferentes programas que tenemos como departamento multilingüe que es el bilingüe, el de lenguaje dual, el de inglés como segundo idioma, todos esos son apoyos que se sostienen con esos fondos. Nuevas escuelas, más maestros y más orientales que también se necesitan un buen. Exacto, y el apoyo a la tecnología que es muy importante para nuestros niños en estos tiempos, recordar que se está proporcionando si el niño necesita una computadora de tercero hasta el grado 12, se les puede proporcionar así como puntos de acceso a internet. Para los niños más chiquitos de prekíndia hasta segundo grado, se está buscando proporcionarles a todos tabletas, iPads, para que todas las familias estén al pendiente y todos esos apoyos tienen que ver obviamente con esta asignación de recursos que se da conforme al número de personas que cuentan en este censo. Por eso es muy importante que llenemos y que dediquemos esos 10 minutos que menciona la señora Vargas a los próximos 10 años de nuestra vida en impacto positivo en fondos de educación, de salud, etcétera. Ok, precisamente hablando de eso, de lo que ya va a ser la educación virtual, como ahorita se está afiliando, Norma, sabemos que hay una fecha límite para que los padres puedan decidir o puedan informar al Distrito Escolar Independiente de Austin si van a atender virtualmente las clases o las van a atender físicamente. Gracias, por ahora se está, bueno, ya se dio la mesa directiva, aprobó que va a ser 100% virtual la educación de septiembre 8 a octubre 2. Esto, por supuesto, si algún estudiante por algún motivo no le ha llegado a su computadora, se va a buscar que ese estudiante pueda atender la clase en la escuela, pero es ya un hecho que el 100% de los estudiantes van a tomar instrucción virtual de septiembre 8 a octubre 2. Y luego de octubre 5 a octubre 30 se está buscando este acceso a la escuela de manera en fases como escalonado para que cuidemos sobre todo la distancia social, la cantidad de niños por escuela, en el salón, en el camión del autobús, etcétera, en el camión escolar, que estemos cuidando esas medidas de seguridad y de salud que se están obviamente pidiendo en todo el mundo. Y todo esto, por supuesto, Melisa, todo esto, lo tenemos que aclarar, es sujeto a cambio. La evolución de la pandemia nos tiene muy atentos y lo primero es la seguridad y la salud de nuestros niños, de sus familias, de los maestros, todos los que trabajamos en el distrito. Así es. Y precisamente para seguirnos informados, bueno, seguir informados de todo lo que pasa en el distrito escolar independiente de Austin principalmente, tenemos información de que hay un evento virtual en los próximos días. Así es, la conferencia. Sí, la conferencia adelante. Señora Vargas, cuéntenos por favor. Sí, tenemos mucha emoción de que vamos a ofrecer unos talleres para nuestras familias y también familias que están interesadas y aprenden más sobre el distrito. Vamos a comenzar mañana hasta el sábado. Cada día vamos a estar ofreciendo casi ocho talleres con diferentes temas sobre cómo conectarse, comunicarse con sus maestras, qué es el nupolizo de asistencia, cómo apoyar a su hijo, su familia durante el tiempo y también vamos a tener un día que solamente va a ser sobre recursos de recursos de apoyo para las familias que a lo mejor están pasando por una etapa muy difícil ahorita y que necesitan ayuda de la ciudad o del condado. Vamos a tener representantes allí y también vamos a tener el primer día vamos a tener al doctor Cruz como principal y él va a estar hablando sobre cómo va a ser el distrito y cómo se va el aprendizaje virtual. Pero invitamos a todos, es gratis, se pueden registrar, pueden ir a la pantalla principal del distrito y registrarse allí y como les comenté vamos a tenerlo por Facebook Live por Educa también y los invitamos a todos. Claro, si vamos a la página a Facebook en la página Educa Austin ahí van a encontrar el enlace para registrarse y ahí mismo en esa página de Facebook de Educa Austin vamos a estar transmitiendo todos los talleres abiertos a todo público. Muchísimas gracias. Bueno y antes de irnos quisiera obviamente preguntarle si no tienen alguna otra información que quisieran compartir de eventos o algo que esté sucediendo o en este caso algo que sea importante de parte del distrito escolar de Austin. Sí, a mí me gustaría compartir con las familias que nosotros tenemos una línea de apoyo que si hay una familia en nuestro distrito que tiene preguntas o le preocupa algo tenemos una línea de apoyo que hay personal que habla inglés y español y ese número que pueden llamar es 512-414-9187 y también se puede enviar un mensaje de texto al número 4 a mi disculpe 512-886 6434 y este es apoyo que está disponible de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y no más queremos asegurar a las familias que están escuchando que nosotros en el distrito estamos ahí para servirles y por favor apoyen sus hijos por los siguientes próximos 10 años y en su censo es muy importante gracias muchas gracias Leonor Vargas ella es supervisora de los programas del distrito escolar independiente de Austin Nora Montes rápidamente si nos puedes dar un último mensaje para nuestra comunidad pues yo nada más les quiero decir a todas las familias que son bienvenidas al distrito para eso existe el centro internacional de bienvenida para darles la bienvenida cuando nos referimos a hispanos quiere decir todos los hispanoparlantes pero también recibimos como decía yo de otros idiomas entonces todos somos bienvenidos al distrito escolar de Austin y los estamos esperando muchas gracias muchas gracias Nora Montes ella es coordinadora de apoyo para padres del centro internacional de bienvenida del equipo de educación multilingüe Norma Garza como siempre ella es coordinadora de enlaces multiculturales del distrito escolar independiente de Austin mucha de nuestra gente ya te conoce pero en donde pueden seguirte para que sigan informados y al instante de lo que pasa dentro del distrito escolar independiente de Austin Norma gracias Melisa estoy a sus órdenes todo el tiempo a través de la página de Facebook Educa Austin ahí me pueden enviar algún mensaje en las publicaciones o bien en el chat con mucho gusto les respondo estoy a sus órdenes y bueno pues solamente quiero recordarles el número que nos dio la señora Vargas de la línea de apoyo para padres ahí pueden hablar o resolver dudas de inscripciones de tecnología de salud porque tenemos también la telemedicina alimentación para nuestros niños y es el 512-414-9187 repito 512-414-9187 tenemos además la página de www.ostinisd diagonal org punto org diagonal COVID-19 porque ahí viene toda la información todos los anuncios que estamos compartiendo ahí están en inglés y en español y bueno pues una última petición la más importante por favor cuídense mucho familias cuiden mucho a sus niños hay que seguir todas las recomendaciones ya sé que estamos de repente ya un poco fatigados de tantos meses encerrados pero si podemos si tenemos la posibilidad de estar en casa solamente salir para lo esencial y siguiendo todas las medidas que nos piden de distanciamiento social de lavado de las manos etcétera por favor hagámoslo nos falta ya nos falta ya menos para poder estar juntos de nuevo perfecto Meli alguna otra cosa que quisieras agregar nada más quería avisarles que pueden visitar nuestras páginas webs 107.1.laz y latino 102.7 al igual para poder informarse de todos los programas todos los recursos que están disponibles en nuestra comunidad los estamos activando todas las semanas así que todo todo es nuevo toda la semana lleva nuevos datos para todas las familias que quieran o necesitan de los recursos disponibles en nuestra comunidad y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba 107.1.laz y arroba latino 127 recuerden que también pueden suscribirse al canal de youtube está como waterloo media si no me equivoco está por parte de 107.1.laz y latino 127 de antemano muchísimas gracias leonor nora y norma muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar sirviendo a nuestra comunidad de aquí de Austin y alrededores muchísimas gracias un gusto gracias a ustedes hasta luego hasta luego